Hola amigos, qué divertido esto de las elecciones autonómicas catalanas, ¿verdad? Últimamente, Cataluña es como una plaza fuerte del show business internacional y lo convertimos todo en un espectáculo. Ahora nos ha tocado el turno a las elecciones que, bueno, hasta hace poco se suponía que eran el 14 de febrero, luego el gobernillo decidió aplazarlas hasta el 30 de mayo para que no nos pusiéramos malitos todos yendo a votar allí como posesos. Luego saltó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo que no, ni hablar, que no se cambian las elecciones de fecha con esta alegría. Parece que el decreto, como suele pasar con el gobernillo, pues estaba redactado con el culo y no resistía el más mínimo análisis legal. Bueno, mientras grabo esto, se supone que hemos vuelto al 14 de febrero, es miércoles. Pero mañana jueves parece que el Tribunal Superior de Justicia emitirá el veredicto definitivo e igual volvemos otra vez al 30 o a no se sabe cuándo, ¿no? En cualquier caso, ya me he desconfiado, pero a mí estas demoras, no sé, huelen un poco a chabusquina, ¿no? Sobre todo cuando lees tuits como el del jefe de prensa de Junsparpucci, que se le escapó un tuit que ponía algo así como ¡Uy, qué bien! Gracias a la demora habrá más tiempo para prepararse y a ver si ganamos. Y dices, hombre, ya tardan en cesarte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en un partido que el jefe vive en Bélgica y está cada día más para allá, pues supongo que esto es pecata minuta. En todo caso, sí que es evidente que hay unos que salen más beneficiados que otros de este súbito interés del Gobierno por nuestra salud. Se han decidido que podemos amontonarnos en el metro todos apelotonados a las 8 de la mañana y el virus se comporta, pero como se nos ocurre ir al colegio electoral, el bicho se pone las botas con nosotros. En este caso, claro, el PSC, pues mucha gracia, no debe hacerle, porque el famoso efecto Illa, pues se puede ir disolviendo, sobre todo si al señor Illa en Madrid se le va muriendo la gente e infectando lo que da gusto, ¿no? Los de Pucci, sí, esos dicen, mira, vamos a echarle tiempo y tal, a ver si conseguimos superar a estos miserables de Esquerra Republicana, que parece que se hacen muchas ilusiones y tal. Ciudadanos, en fin, también es normal, están un poco en fase de demolición, a no ser que pase algún milagro y tampoco les pasa nada por esperar, ¿no? Pero, no sé, de verdad que me gustaría pensar que el Gobierno ni yo lo hace todo por nuestro bien, pero teniendo en cuenta desde mi modesta opinión que no hacen nunca nada por nuestro bien en general y por el mío en particular, a mí todo esto de la demora me huele un poco a chamusquina.